Quiero tenerte cerca, quiero vivir contigo Quiero entregarte todo, quiero ser tu amante y tu amigo fiel Yo quiero ser tu abrigo, en las noches de frío Quiero ser aire fresco para comportar tus noches de calor Y viajaré contigo a un lugar bonito Donde solo exista tu felicidad Y viajaré contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Y viajaré contigo a un lugar bonito Donde solo exista tu felicidad Y viajaré contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Quiero ser el perfume Yo quiero ser el perfume que llevas en tu cuerpo Y quiero ser el río donde por las tardes sales a nadar Yo quiero ser tu abrigo, en las noches de frío Quiero ser el aire fresco para comportar tus noches de calor Y viajaré contigo a un lugar bonito Donde solo exista tu amor Donde solo exista tu felicidad Y viajaré contigo a un lugar bonito Y viajaré contigo a un lugar bonito Donde solo exista tu felicidad Donde solo exista tu felicidad Y viajaré contigo a un lugar bonito Donde solo exista tu amor Donde solo exista tu felicidad Y viajaré contigo a un lugar bonito Y viajaré contigo a un lugar bonito